Gioca partita veloce Ah, el calcio No haré que hablar con acento italiano Bambino, ciao bella De hecho, me enteré, bueno, yo Supe por Jersey Shore Una serie, un reality de hace mucho, mucho tiempo Que ciao significaba Hola y adiós, ¿sabes? Ciao, bambino Ah, pues nos podemos buscar un maestro, ¿sí? Escare la bomba Partida ha empezado otra vez, tío Qué pesadilla Ciao, bambino Oh, qué pena No, eliminad a mis cuatro Vale, vamos a coger un italiano en ataque ¿Qué dile no hay en ataque? No hay ninguno, son dos defensores No hay, ¿no? Tenemos a Alibi Maestro, pero ambos son defensores Oh, purpurina Pues, pues una mierda vamos a comernos, ¿no? Sí Vale, han ganado arriba Vamos a ir con un Vamos con un Sledge, que hace tiempo que no vamos con él Más que nada, pues bueno Pues ya podrían poner para que te metan una partida nueva A ver, está bien que Que se rellenen las escuadras Está bien, no pasa nada Y no, agente Agente Dani No No estoy en un equipo competitivo Tenemos que identificar No sé qué ha dicho Individual Una bomba De hecho, tengo un amigo italiano Que es Raffaele Aunque yo siempre digo Raffaello El solito mute Que es muy buena gente, la verdad Y la primera vez que nos vimos le dije que, claro Se ve que es italiano Digo, mira, puedes hablarme italiano Que más o menos Creo que lo puedo entender Dos mierdas, ¿sabes? No entendí Una papa di mamma Tú No nada, o sea Digo, mira Háblame en inglés que te entiendo menos, ¿sabes? Bueno, pues tú dices Vale, son lenguas que vienen en latín Bueno, pues puede asemejarse Pues no, no, italiano Parece que sí, pero no, no, no Oh El dron y al trovato A la bomba Oh, es Carla Melo y sublingüe Japones, arigato Ruso, tripaloski Brasilero, carayos Italiano, bambino Así es, tal cual Es que hay que poner el acento, gente El acento y la palabra más Más eso, la verdad Hoy he descubierto que calcio Y bueno, calcio Es el fútbol, la verdad El calcio Está abajo A ver si podemos ir hacia abajo Y no nos marran Me llamamos al volumen de los cascos Por favor, que no haya un bambine Con su arma apuntándole A mi cabeza No, eso no va a mí O sea, no me trae Rica, rica Salto No Doctor Es que No O en verdad Sería para decir a Raffael A Raffael Que viniera tú No, no 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 Oh Pupurine Titán Bambino Oh Porca miseria ¿Cómo callan esas? Buen bien Nice En camino Oh Que bueno Mis chavales Venga Se remonte esto ¿Cuánto vamos? Hemos empezado 0-1 Se puede remontar, gente Yo Yo no puedo Tengo fútbol Me imaginas, tío Que ponen Claro, es que aquí lo ponen como El acento en este caso O sea, el español latinoamericano Que le ponen Como mexicano Porque claro Es que te engloban El latinoamericano Con Mezclando Mezclando, no Engloban México Argentina Uruguay Perú Es que claro, engloban todos, tío Te meten el mexicano, ¿no? ¿Por qué exactamente? ¿Por qué eso? En plan, ¿alguien lo sabe? Pura curiosidad, eh Ya sabéis que me mola mucho a mí saber todas esas vainas Traté una cosa Cuando hice el tema este del doblaje en español Y el español latinoamericano Etcé Dije Hostias Casi todo Fíjate, casi ninguno del latinoamericano Me gustaba Pero casi ninguno, eh Estaba como mal doblado, tío O sea, de hecho El de Termite parece que literalmente La persona estaba así Pues, a ver Mezclas una cosa con otra Y ahora, pues, esto Tal cual, eh Joder, tío Como yo no diría ganas En plan, pues, muy bien, tío ¡Ricargo! A nosotros Los argentinos Cuando nos imitan Parecen italianos ¡Oh! Todo es forzato ¡Qué bonito! Pero, cuando nos imitan ¿Quién? ¡Ricarica! ¡Oh, Ricolino! ¡Oh, Ricolino! El capaz que es como el que más se entiende Entre todos los tipos ¡Oh, Curecha! ¡Ay, Cártel Nemiche! ¡Oh, bonito! En R6 El doblaje sí está sin ganas ¡Ricargo! De hecho, el recargo Lo hacen como con una R extra ¿Sabes? ¿Sabes? Como... ¡Ve, Cargatore! Cargatore ¿Sabes? ¡Ricargo! Pero, la persona que dobló a mira ¡Hostias! La persona que dobló a mira Tiene su sueldo bien ganado, eh Me mola el doblaje, tío Mira, mira el nuevo No sé Ha hablado en... 10 segundos 3 veces, tú A ver, uno menos Bueno Pizca a tu timasma ¿Y cómo hace para tener todos esos idiomas? Eh, de instalarle el juego Y los instalarle con el paquete de idiomas Y instalarle todos los idiomas que quise ¡Mino piqueare! No quiero salir a cerca tanto, ¿no? ¿Ahora vas a pasar? ¡Guau! ¿Y ahora un garage? Se lo puede hacer en verdad, eh Lo voy a picar yo por aquí Aprovecho esa explosión para pillarme a otro sitio ¿Han abierto esto? No, vale Estoy escuchando algo cerca Vale No pasa nada, titán Eso debería... Debería aprovechar eso para... ¿Me piquei? Nice ¿Una otra? Último enemigo rimasto Último enemigo rimasto Oh Oh ¡Guau! Siamo a 15 secondes Hanno trovato una bomba Sapete cosa fare Bambine Porca miseria Fíjate Digo, con todos los sitios donde podía estar el tío plantando Y realmente ha ido a plantar en el peor Sabes que desde aquí se ve la mira, sabes, en plan ¿Por qué lo haces aquí y no aquí, que era el sitio más lógico, tío? Que te pedías proteger de la... no sé, raro, tío Hoy sí comí Pasta Te lo estaban marcando ¿Ah, sí? Pues no me di cuenta, ¿verdad? Tutto, ¿qué es tutto? Ah, tutto, ah, es todo Amigo, tutto es todo Chiao Ya sabéis que cada vez que... bueno, cada vez que llevo unas cuantas partidas cambiando el idioma Y cada vez que me dicen algo Eh, tengo que contestar en el idioma, ¿vale? Le he dicho chiao que es hola, ¿vale? Eh, ¿qué cojo? ¿Dónde vamos? Arriba Vamos a ir con un smoke Bambino ¿Cómo se dice hola? Ah, claro, chiao Tutto bene Tutto bene Es que no sé cómo se escribe bene Tutto bene ¿Cómo se escribe bene, tío? Tutto bene Es que no sé cómo se escribe bene, tío Claro, porque bien Aquí en español es con B Pero ¿cómo es bene? ¿Sabes? Protegedlele bombe Claro, ahora El sistema de pensar que soy gilipollas O sea, parece que estaba diciendo, tío Ay, ahí está Atraca la bomba Oh, huervo caricatore Qué bueno, ¿no? Pupurina, ya sabéis Muchísimas gracias a Chumachos Tutto bene Es con B, vale, vale Lo puedes buscar de todas maneras Ya por curiosidad Por puro conocimiento Nuevo caricatore Nuevo cargatore Oh, más cerrado esto, tío ¿Es recién el único italiano es maestro? No Y alibi Alibi también Buah, la voz también está guapa, eh Le meten pasión, tío Ay, que me ha pillado Muro reforzado Muro reforzado Muchas gracias Eh ¿Cómo es? Gracias en italiano ¿Cómo era gracias? Chabas al cubre de momento Hemos cubre de comer a gracias En italiano, tío Gracias Ah, gracias Mille Cierto, gracias Mille Gracias Mille Chumachos Y sepas Nuevo caricatore ¿Ves? Que le meten como una R Ahí como, ¿sabes? No es una R en sí Sino Car Caricatore Caricatore Tengo aquí los alambres Van a abrir todo el muro ese Un haz Voy a ver si están los alambres Si va a estar los alambres Podría aguantar y jugar más safe, eh Me va a estar en mi izquierda Buah, cuánto ruido, eh Mucho ruido, tío Están aquí Están aquí picando Tengo que jugar más safe Porque mira Tengo dos izquierdas Tengo otro en cyber En seguridad Oh, lemio picole Solepronte Lemio picole Solepronte Me cago un 10 El tío Piqueándome No piquearme Sapemeister Tu asquerosini El bambino di Prieto No sé que es Prieto, la verdad ¿La han matado más? La han matado Vamos, venga, chaval Confío en ellos Confío Ay, eso es un wall band Tú la ha pegado One your left Vascario Don't pick Don't pick Right Ay, 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 ay El gato de priego Ay, empanadole Qué pena Uy, arma 10, tío Vamos a cogernos igualmente una mira Eso sí Bueno, en verdad podríamos coger Podemos coger un personaje Quedarnos arriba del todo, eh No sé, tío A ver qué personaje se pillan los nuestros Bueno, es que los nuestros siempre se ponen fuera de punto Uy, demasiado Demasiado de un punto, eh Digo, me voy a quedar igualmente, gente Me voy a quedarlo Tengo el silenciador Perdón Joder, no soy capaz de darle Me voy a quedar porque Uy, este, me voy a poner este Aunque sea no cualquiera Que me da un poco de asco, tío Me lo dice Hongo y Honga Se van de enviaje Honga se cae de un puente ¿Por quién llora Honga? Ese es que es muy antiguo Muy antiguo, amigo Amigole Digamos, por el bambino De pene chícole Por Honga Vale, es muy antiguo A ver, lo digo y tal Pero está bien, vale Tengo que decir que está guay Vale, una pequeña tal Pero para mi gusto antiguilla Ahí, me ha faltado un pelín más abajo Ah, el chalo de DGH Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí Vale, vamos a reforzar Perdón, vamos a abrirnoslo por aquí Ay, cambio cargatore ¿Quieres poner esa? Joder, tío ¿Qué le pasa a este mierda, tío? Tío, me parece de locos, eh Ese bugue este mierda así No me deje ponerlo Vale ¿Qué caso? Ya debería haber puesto la otra también Pero bueno Más viejo que la reina Sabel Y tanto Mira que tiene años la reina Sabel, eh Más que Inglaterra, prácticamente Olí, bambino Ay, no, se me ha inclinado Tú, para la izquierda ¿Liaron servers? ¿Un servers, ok? Ahí está, para tirar bien este cuatito, ¿vale? Madre mía, muy bien, eh, amigo ¿Dónde está? La clase también Vaya empanada, tú Madre mía, vaya equipardo Voy a pegar un russo Uno para la espalda y te cagas, tú De hecho, ¿ya veis si puedo cerrar por aquí? Corre, amigo, corre, corre Es que tiene mucha suerte, amigo Es que también me vaya pico de mierda Que has hecho, tío ¿Han abierto eso? Vale, tenemos que abrir No pique Just wait No All on servers, maybe Ok Vale, tengo que esperar a que el jay que te baje ya Voy a ir a tela Vale Don't move, ¿ok? Don't move No No La mía que te pare Digo, don't move Y ese puto mueve para la derecha Es un amor Jole, quiero Y con o de patroler Joder, que lo bien que lo tenía el jay que tío Vaya, vaya manqueada, tío GG well play Ah Ay, me ha quitado hasta ahora, vale Al menos quería decirte que gracias por dar voz Y no, no te he entendido No lo he visto, perdón Por dar voz a este juego Y enganchar a tanta gente como yo Muchas gracias Oh, muchas gracias, predro Muchas gracias Ole, grande el Pedrito Sí, el equipo Vaya, Drita Una pena haber entrado en partida empezada Pero bueno Estamos aquí probando los Los hittios males Bambino Me ha gustado, me ha gustado el teleno Es ok ¡Suscríbete al canal!